...un producto, por lo cual la oficina lo estaría atendiendo de una manera expedita en cuestión de poder aprobar ese producto. Y de así entonces interesarle al gobierno, pues hay aseguradoras que sí que estarían dispuestas a crear un producto para este propósito. Se contempla que la adquisición del seguro ocurra una vez el visitante arriba a la isla. En cuanto al costo, aún la oficina del comisionado de seguros no puede ofrecer detalles, pues antes requieren delinear qué cosas deberán cubrir más allá del hospedaje por los 14 días que se extendería la visita del extranjero de ser positivo al novel virus. Sin embargo, la alianza por Puerto Rico podría suponer una desventaja para Puerto Rico. Si tú quieres reabrir o retomar la actividad turística, tú tienes que tratar de ser competitivo con los otros jugadores de tu región, ¿verdad? O de alta demanda, versus imponer cosas que para empezar todavía no están disponibles, que van a tomar un tiempo en que se hagan accesibles, y por ende tomar más tiempo y ser más costosos. Barbeito recomendó que antes de recurrir a la creación de un seguro médico para viajeros, el Estado debe contemplar otras estrategias de rápida implementación. Hay cosas que ya sí se pueden hacer y que en estados de Estados Unidos se están haciendo, que podemos implementar aquí para tratar de hacer ese screening lo más eficiente.